Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, soy Fernando Palomo, en vivo a través de la señal de EA Sports, desde acá hasta su casa con Mario Kempe para llevarles esto, que promete ser un partidazo. Yo creo que si es por el color de la tribuna, hoy tenemos por delante un partido espectacular. Y está todo preparado para el arranque del partido de hoy, se enfrentarán Monarca y Monterrey. Mario, ¿cómo crees que le va a ir hoy a Monarca Morelia? No hay que ponerse nerviosos para llegar a esta eliminatoria, faltan dos partidos y las expectativas son muy buenas. Señoras y señores, está llamado a 0-1 de los jugadores destacados, por eso lo vamos a seguir especialmente. Hay que tener en cuenta a este jugador. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para encarnar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Diego Valés, empa, este buena. Recupera pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Juega el balón de vuelta. No puede controlar el balón. Juega el balón. Y van Pires. ¡Sanche! Un apobo en atapado del arquero. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Poné marcar lo formidable! Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0. Esa pelota ha salido, hay la peral. Se acerca y crea peligro. Puño hacia afuera. Todo bien paradito para defender el córner. Se abre y le pega. Han estado así, así nomás el gol. Fuente. Transforza la pelota, suena de ataque. Enrique Pérez. Después de una buena serie de toques, perde la pelota. Se va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Fuente. Poder con fuerza. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero miraba de salud. Entra el jugador y quizá tenga una. Le saca el balón y se escapa. Vamos. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. No hay que adelantarnos. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Jefferson, cuero. Diego Valdez. Bolsa fantazo. Es una sensacional tapada. Y al final de todo, tiro de esquina. Y el portero que evita que la pelota se vaya al tiro de esquina. La pelota que la va a buscar, le cae. No controles. Que claro, venía complicado por un rival. Diego Valdez. Se van acercando bien a la oportunidad clara. Qué buena pelota la pasión. Ahí tiene el empate. Ha tapado ese disparo. Torlan Pabón. El balón está suelto. Aldo Rocha. Diego Valdez. Se le han robado fácil. Se acerca zona de ataque. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. ¡Córder a la vista! ¡Está para pegarle! ¡Tocó el arquero, palo! Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Rodrigo Millán. Es el día de los albañiles. Buena pared. Entra en zona de peligro. Millán. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Torlan Pabón. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ha quedado el ataque en poder del contrario. Se había alquilado. Rodrigo Millán. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buen palón profundo. ¡Viene el empate! ¡Gol! ¡Igualaron el partido! Te lo voy a resumir en poquitas palabras. Tiró y llegó el empate. Perfecto. Aparte de ser un remate con mucha fuerza, iba muy bien dirigido a la izquierda y abajo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Fuentes. Se acerca y crea peligro. Se la están prestando entre todos. Buena la entrada de la pelota que de ahí. Diego Valdés. Sánchez. Y ahí el balón. De nuevo el compañero. Solo tiene a uno para vencer la cine. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de Noel Marito. Espectacular. No pudo haber todo más acertado. Ha sido fuera la entrada, pero no se queda con la pelota. Aldo Rocha. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Torlan Favón. Se equivocaba el traslado. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Entra el jugador y se pica una. Valdés. Gol. El gol que le da la ventaja en el partido. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario Servinite tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí. Una pausa y esperar. No meten en segundo. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Edwin Cardona. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Le metió un compa. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Hay un jugador delido sobre el terreno de fuego. Esperemos que no sea... El árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro. Paró porque ese jugador está en el suelo. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de fuego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Queda todo por resolverse en la segunda parte. Termina en los primeros 45 de este 2 a 1. Hay un espacio para crecer, políticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo. Hay un gol. Está corriendo. Y nos ponemos un periodo. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Y arranca el choque para la pelota. Carlos Sánchez. El balón está suelto. Diego Valdés. De nuevo se apoya en su compañero. Cuero. Le pega y pasa cerca la pelota. Muy bien, pega en el polo. Edwin Cardona. La pelota que queda en la defensa. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Fuentes. 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 Permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol. Va buscando el empate. Ha estado sensacional el arquero. Fase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Horrible salida del arquero. La pelota del rival. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. No puede controlar el balón. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Rodrigo Millar. De aquel más, 30 minutos le quedan al partido. Edwin Cardona. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Rodrigo Millar. Diego Valdés. Se acerca zona de ataque. Edwin Cardona. Pésimo servicio. Rodrigo Millar. ¿Cuál disparo al arco? Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Torlan Pabón. González. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Le ha pegado horrible. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. El disparo ya ha pasado cerca. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo le va a pegar y puede ser. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Frente al arco. Se viene y le va a pegar eso. ¡Sopatoso! Ojo, Alcarito, que se viene el tiro de esquina. Quedan 15 minutos en este partido. Edwin Cardona. El árbitro dice Fuerza. 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 La pelota es absorbida por el fortiro. Es una gran intercepción de pelota. El empate está... Era su doblete, pero sí ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Algo rocha. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Buscará hacer daño con este tiro libre. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. El empate reconoce que le queda poco al partido. Está muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada dice y lo reconoce. Vamos todos para adelante. Hay bien en tiro libre. ¡Qué culpa del golazo que ha encabado! Tocó de ser su cuenta, el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Es una ejecución de un tiro libre espectacular. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Iván Píriz. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se le escapa de la chimbomba. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Diego Valdés. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? ¡Cuero! ¡Es una tapada espectacular! A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Veamos los tiros de esquina que ha habido durante este encuentro. Recupera, pero se arma bien para tener la pelota desde el fondo. Muy bien, cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Se van acercando, viene la oportunidad clara. ¡Esta jugada! ¡Él disparó! ¡Gigantesca tajada! ¡Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corte! ¡Le pega de cabeza! ¡Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario! ¡Le da! ¡No! ¡Se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno! ¡Este José María no acelta! ¡Torlan Pabón! ¡Tiego Valdez! ¡Se termina el partido! ¡Tres a uno! Cada resultado es importante, más cuando se gana Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo, pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!